Estuvieron entre los experimentos más exitosos de la naturaleza en armamento avanzado. Mandíbulas inteligentes, propulsión a chorro, coraza. Sus bocas son lo bastante grandes para tragarse a un niño pequeño entero. Cada criatura era un pionero de la depredación. Las carnicerías eran habituales. No hay nada igual en el reino animal. Perfeccionaron las herramientas para cazar, matar, desmembrar y devorar a sus presas. Y después las transmitieron. Depredadores prehistóricos. Episodio 1. Sangre en el agua.